Aproximadamente hace como un mes, les platicaba exactamente de este mod, que es CTGP Deluxe, exactamente para la versión última de Mario Kart 8 Deluxe. Para quien no lo conoce, básicamente todo esto es un mod, un mod que modifica todo el juego de Mario Kart 8 para agregar aproximadamente como 16 copas nuevas, que si lo multiplicas por 4 por cada pista que tiene cada copa, pues realmente son un montón. Así que al ser un mod, es un complemento extra que puedes agregar a tu juego para poder disfrutarlo de muy buena forma. En resumen, rapidísimo. Básicamente este mod de inicio salió únicamente para consolas que tengan magia. En este caso, estas consolas podían disfrutar de este mod sin ningún tipo de problema. Después de un tiempo, encontré de que Ryujinx, la versión de PC que actualmente ya no existe, tiene compatibilidad con este tipo de mods de atmósfera. Porque si no lo sabes, existen dos tipos de mods, mods que cambian absolutamente todo del juego, y mods que nada más son paquetes de skins para algunos personajes, que es una manera más fácil de implementar. Pues básicamente, estos skins básicos funcionan tanto en Ryujinx como en Yuzu, pero si quieres cambiar todo el juego con un mod de atmósfera, pues en este caso sí vas a requerir únicamente Ryujinx. Básicamente en Ryujinx tiene perfecta compatibilidad en la versión de PC. Haciendo de que el juego arranca, todo inicia, puedes explorar las pistas y jugar de muy buena forma durante un muy buen rato. Mientras que en Yuzu, cuando mete los mods de atmósfera, simplemente nunca arranca y se queda en esta pantalla de carga, y de aquí no avanza. Pues gente, básicamente hace como dos semanas recibimos una versión de Ryujinx Mobile, justamente antes de que lo eliminaran, ya que este emulador ya no se va a volver a actualizar. Gente, básicamente entre yo y el usuario Capibara, deducimos de que tal vez podía tener mucha compatibilidad este mod con la versión de Android. Así que nos pusimos manos a la obra, y lo que logramos fue la compatibilidad con este emulador, haciendo unos muy sencillos pasos. Básicamente requiere la versión 3.3 del juego, exactamente bien aplicada dentro del emulador. Además de esto, todo perfectamente bien configurado, al punto de tener las llaves, los firmware y todo perfectamente bien. Y por último, en la página oficial del mod, te dejan la versión 1.0.1, que es la versión más reciente del mod, y también funciona bastante bien con la versión más reciente de Mario Kart 8 Deluxe. Así que en los archivos de Ryujinx de Android, en este caso si te metes a esta carpeta, aquí te tiene que salir una carpeta que se llama Atmosfera, y todos los datos del mod van exactamente en esta carpeta. Y si no te sale, el mismo mod te proporciona esa carpeta Atmosfera, así que todo se pone aquí y bastante fácil de aplicar. Básicamente teniendo el mod, la actualización y todo el emulador bien configurado, todo tiene que funcionar bastante bien, al punto de exactamente abrir el juego y simplemente ejecutarlo sin ningún tipo de problema. Pues aquí te va el rendimiento y comparación de dos dispositivos, en este caso mi dispositivo, que es un Snapdragon 8G1 un poco mal optimizado, con 12 GB en RAM. Y el dispositivo de mi amigo Capibara, en este caso tiene un Helio G96, al punto de no ser compatible con drivers para ver qué rendimiento podemos conseguir. Y además de esto cuenta con 8 GB en RAM. Pues exactamente en mi dispositivo ya bien configurado con resolución en 1X, podemos apreciar de que con todos los jugadores corre aproximadamente como a 20-25 FPS dentro de cualquier pista. Que por cierto, al ser un mod no debe de afectar el rendimiento, tiene que correr todo exactamente igual, dependiendo a qué tan exigente sea la pista que estás probando. En este caso puedes ver esta pista de Splatoon que a mí me encanta, y podemos apreciar de que sí tiene algunos bajones de rendimiento, pero realmente algo estable, como para ser una versión que únicamente podemos jugar en este emulador. Poniendo a prueba esta misma pista, pero en este caso bajando la resolución a tope, a 0.5, en este caso podemos apreciar también muy buen rendimiento en esta misma pista, sin nada de jugadores en modo contrarreloj. Al no haber nada de jugadores podemos ver una estabilidad más completa, entre 30 y 40 FPS funcionando bastante bien, y simplemente espectacular para probar todas las pistas a ver qué tal van. Esa pista era un poquito más exigente, pero en este caso que probé una remasterización de la pista de los cazafantasmas, en la versión de Nintendo 64, podemos apreciar de que el rendimiento es mayor, al punto de correr exactamente como a 45 o 50 FPS, y además de esto, si no capturo la pantalla, esta pista exactamente corre entre 50 y 60 FPS en contrarreloj, así que el rendimiento está bastante bueno. Ahora en el dispositivo de Capibara que ya te mencioné sus especificaciones, en este caso en una pista normal, por ejemplo la primera pista, podemos apreciar de que tiene algunos problemitas de rendimiento mientras captura la pantalla a resolución completa, al punto de correr entre 20 y 25 FPS con algunos bajoncitos, y algunas subidas de repente. Pero por ejemplo esta otra pista, podemos ver de que mientras captura la pantalla, tiene un rendimiento exacto de 30 a 40 FPS, al punto de que si quita la capturadora, me ha mencionado de que corre como 10 FPS extra, así que bastante buena optimización, porque obviamente cuando vayas a jugar no vas a requerir de la capturadora. Y probando una pista aleatoria del mod, podemos ver que también tiene un rendimiento muy interesante, como a 30 FPS aproximadamente, con algunas bajadas de hasta 20 FPS mientras captura la pantalla. Así que realmente está muy interesante este rendimiento en su dispositivo, porque la diferencia es de que yo tengo 12 GB en RAM, él tiene 8 y yo tengo compatibilidad con drivers, y él no tiene compatibilidad con drivers, y a pesar de todo eso, el rendimiento es muy increíble en ambos dispositivos, casi exactamente igual, así que realmente este emulador tiene muy buena compatibilidad, y con esto te lo estoy demostrando, ya que son dos dispositivos completamente diferentes, y el rendimiento es muy similar. Así que gente, realmente la compatibilidad que tiene Ryujinx, con varios dispositivos, y con la capacidad de poner mods experimentales, es realmente increíble, al punto de ser casi jugables, y cumples con los recursos para poder jugar. Así que gente, toda la información de este mod, lo vas a tener en la descripción de este video, ahí vas a encontrar todo lo que realmente quieres saber, además de esto, si ya tuviste la oportunidad de probarlo, o si apenas lo vas a probar, házmelo saber en los comentarios, para ver a ti cómo te va en tu dispositivo.